Ojo al tema Messi y al tema Mbappé. París está que arde. Después de la eliminación ayer del PSG en la Champions a manos del Bayern de Múnich, que ya cuando les tocó en el sorteo había muchas posibilidades de que quedaran eliminados y además también han tenido la baja de Neymar y que el Bayern ha demostrado ser mejor equipo. Tiene mejor plantilla y mejor equipo. Pues bueno, tras esta eliminación París está que arde, el jeque cabreado, los jugadores ni te cuento y atención porque esto podría precipitar la salida de Mbappé el próximo verano y la salida de Messi el próximo verano. Vamos a ver, hay que estar muy atentos a lo que pasa en el PSG, a lo que pasa en París porque el cabreo del jeque es importante y va a haber cambios, va a haber muchos cambios en el PSG. Noticia negativa, pues que Mbappé podría acabar en el Real Madrid. Podría acabar este verano en el Real Madrid. Efectivamente, podría ser. Es una de las opciones. Ojalá que no, porque para mí Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente y si Mbappé acaba en el Real Madrid, el Real Madrid será un equipo mucho más fuerte que esta temporada. Y podría ser el relevo de Vinicius o de Benzema. Ahora, veremos, veremos a ver qué pasa, pero para mí es mala noticia si sale Mbappé este verano y hay muchas posibilidades de que vaya al Real Madrid. Y el tema Messi, ¿cómo está el tema Messi? Pues calentito también, porque evidentemente Messi también tiene sus opciones de volver al Barça. El principal enemigo ahora mismo, el principal problema para que no vuelva se llama Tebas. Si el Barça pudiera cuadrar las cuentas y pudiera hacer ahí un encaje de bolillos y cuadrarlo absolutamente todo, las opciones de que volviera Messi, pues serían muchas. Porque Messi quiere volver al Barça. Su familia quiere volver a vivir en Barcelona. Ya ha habido contactos Laporta-Jorge Messi, pero evidentemente los contactos han sido para hablar del homenaje, en fin. Una excusa del presidente Laporta para acercarse a la familia Messi de nuevo. ¿Opciones? Pocas. No les voy a engañar. Pocas opciones, porque las circunstancias no acompañan. Pero, ojo, porque si el Barça pudiera cuadrar el tema y habla con Leo Messi, las opciones de que vuelva crecen. Porque Leo Messi aceptaría volver al FC Barcelona. ¿Su panorama cuál es? Renovar en el PSG. Un PSG que ya ha visto que va a ser muy difícil que acabe ganando allí la Champions y que todos son incendios con Mbappé, con Neymar y con el Jeque. Irse a Miami. Pero es que Messi todavía puede conseguir títulos individuales y colectivos en los próximos dos años. Porque Messi, a la pata coja, es mejor que muchísimos jugadores actualmente todavía. Y le quedan todavía un par de años de fútbol, creo yo, sin ninguna duda. Con lo cual, la opción del Inter no la veo. Irse a retirar a Argentina, tampoco lo veo. Tampoco lo veo. ¿Qué opciones le quedan si no renueva por el PSG? ¿Y no va a Arabia, a Qatar, a Miami, a uno de estos destinos? Pues señores, o se va al City, o se viene al Barça. Es que no hay otra. Pero el City, ya saben ustedes cómo está, con el tema de la posible sanción, y tiene también muchísimos problemas. O sea, que la opción del City, también parece descartada. Por tanto, ojo. Ojo que no tengamos sorpresa, y que al final la bomba sea Leo Messi y su último baile aquí en el Camp Nou. Quiero saber qué opináis vosotros. Si os gustaría que volviera Messi, y bueno, ya sabemos que va a volver en cualquier momento, pero me refiero como jugador. Si os gustaría que volviera este verano, como jugador, Leo Messi al FC Barcelona. Y recuerden que Xavi lo quiere. Xavi quiere a Messi. Para Xavi, si el club se lo puede permitir, Messi sería su prioridad. El fichaje prioritario para el próximo verano, si las circunstancias se dan. En fin, quiero saber vuestra opinión. Dejadla en los comentarios. Un fuerte abrazo a todos, y cuidaros mucho. Salud y Barça. Chao, chao.